Bueno, ya aquí nos regresamos a la página de inicio y ponemos nuestro mail. Así no simplemente te das de alta y automáticamente te registra. Acceso mi contraseña y le pongo aceptar. Y listo. Ya esta página o cuenta, mi cuenta, sale a mi nombre. Si lo ven en la parte superior derecha, sale mi nombre. Ok, vemos aquí primeramente en lo que es la pestaña de inicio. Trae unos íconos, ¿verdad? Los cuales nosotros podemos utilizar. Bueno, mis favoritos. Aquí no me voy a meter en estos tres, porque estos tres la verdad es un show. Y manejan términos que realmente, pues, usuarios normales no manejamos. Pero sí lo importante es que aquí tengo buscadores. Se acercan a su cursor. Se dan cuenta que, pues, si quiero buscar algo en Google o en LiveShort o en Ask, puedo hacerlo en Yahoo. Y voy a obtener la información que busco. Y aparte me van a dar un dinero. Aquí para yo checar mi correo electrónico, pues, utilicen Gmail, Yahoo, Hotmail o el Spike. Estos, la verdad, son uno de los más usados. Yo ya hice como, puse como página principal esta, para cuando vaya a checar mi correo electrónico, pues, ya, me voy a Hotmail. Y, bueno, blogs, comunidades, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa que tú necesitas, puedes hacerlo por medio de aquí y te va a generar un ingreso. Ok. Bueno. Después de esto nos vamos a anunciantes. ¿Qué es anunciantes? Bueno, anunciantes es el lugar donde tú vas a ver los links o la publicidad que tú vas a ver y por la que te van a pagar. Aquí dice todos. Todos es porque salen todas las empresas que están ofreciendo esto. Pero, ojo, no te vayas luego con la finta. Tienes que checar las categorías. Las categorías vienen aquí arriba. Pagan por visita. Hago clic y veo, estos son los que me van a pagar por visitarlos. Esto tiene que hacerse cada 24 horas. ¿Sale? Yo voy a hacer clic en cualquier de estos. ¿En dónde? En la flecha verde. Es donde me va a dar acceso a la página. La abro y hago una búsqueda. No sé. Blusas para mujer, por ejemplo. Hay veces que sí las tienes que utilizar. A veces no. En este caso, bueno, ya chequé, etc. Puedo cerrar. Si se dan cuenta, no desapareció. Simplemente se registró mi entrada en este portal. Yo esto lo voy a ver en otra pestaña. Y así yo lo hago diariamente cada 24 horas. Si se dan cuenta aquí, se manejan lo que son rubíes. Bueno, estos rubíes, si tienen un solo rubí, son los que pagan menos. Si tienen dos rubíes, pues pagan más. Y si tienen tres rubíes, es que pagan aún más. Me voy a la otra subcategoría. Pagan por registro. Estos de pagan por registro son páginas en las cuales te van a pagar por registrarte. ¿Sale? Ojo, nada más te puedes registrar una sola vez. No estarte registrando y registrando cada vez que aparezca. ¿Por qué? Bueno, resulta que si tú te registras más de dos veces en una página, te van a dar de baja tu cuenta. Entonces, pues no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, si te vas a dar de alta en estas empresas, bueno, te aconsejo que lo hagas una sola vez. ¿Pagan por compra? Bueno, ya aquí también es opcional. Si tú necesitas hacer una compra online, bueno, pues a lo desde aquí y te van a dar un porcentaje o euros, ¿verdad? Por hacer cualquier tipo de compra. Y eso ya es si tú necesitas un servicio de compra. Ok, hasta aquí. Espero que estén despejadas algunas dudas. Aquí tenemos las páginas, ¿verdad? Las cuales podemos ir viendo en cuál podemos comprar. Pero bueno, me voy a ver dónde pagan por visita y listo. ¿Sale? Ya es cuestión de cada quien. Bueno, ahora me voy a la pestañita que dice mi saldo. Bueno, aquí yo voy viendo lo que voy generando. Hay dos columnas que dicen saldo por confirmar y saldo confirmado. El saldo por confirmar son de la empresa. Tú visitas. Y ellos checan tu visita. Mientras aquí está como en lista de espera. Después se pasa a saldo confirmado. Te lo abonan acá. Y después se viene lo que es saldo total. Espero que este pequeño video les haya servido como guía, más o menos, de cómo pueden manejar esta página. Que tengan un excelente día y gracias. 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 Gracias.